Música 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 Como estan chicas, esta un nuevo video para el canal Yo les traigo desde que estoy con Mati Hola Y estamos jugando a GTA V Y vamos a ver un fantasma que justo Aparece a las 11 Y son las O justo, faltan re poco Para que sean las 11 A ver Las 23 son las 11 Son 22 Parecio que deciden 23 Pero vamos a ir Apuntando con el francotirador De paso Andes Para ver si aparece Fantasita Bueno, que es para la nada A ver si Cuando va a aparecer Fantasita En cualquier momentito En cualquier momentito En cualquier momentito A ver si te faltas más Y la otra vez 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 No se se ve de acá Igual la otra vez No, no, no No, no, no Espera, espera No, no Vemos ahí Que apareció fantasma Acercate más para que se vea mejor Porque en la cámara no se ve nada Acercate más ahí Acercate más, corre, 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 corre Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí A ver si No, mam Muchisimo, mam Muchisimo ¿Dónde estaba esa montaña? No, mam No, mam Porque no se ve bien en la cámara Mira la cara, eh Mam, mam Mam Tante, tante, tante Tante, tante Bien, mam ¿En serio? Bien, mam ¿Te escuchaba? Ahí, ahí, ahí Ahí, Mati Ahí, Mati Ahí, Mati Porque si no es Porque si no desaparece No, porque mira Si yo, si puede hacer eso Igual si Fíjate Fíjate Esperita, pues te flotas Mira Mira, mam Ahí está Bueno, la tela se tiene que ir ahora mismo No, no puede No puede No puede Tres chicos Igual Tres chicos Un amor Bien A ver, ahí está el fantasmito Vamos a andar Vista de mierda Toma Ahí se va a choder Tiene hasta la cara A ver, fantasmito Ya que Es un fantasma Vamos a ver si resiste al C4 No le copie, Natalia No le copie A la bazooka Vamos a ver si resiste a la bazookita Ya fue Ah, no desapareció Pero tirale que hay sangre Ahí debe estar No, sigue estando la sangre Pues si está la sangre Ustedes no la ven Pero hay sangre Si está la sangre Es que está el fantasma ¡Ay, ningo! Igual No está la sangre Es que Se fue Ahí está Puto fantama Desapareció Se fue Puto Ya se fue 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 Y la sangre Qué mierda Empezó ¿Ustedes lo escucharon? ¡Es muy duelo, Rick! ¡Es muy duelo! ¡Puto pantano! ¡Ya no está mal! Bueno, esto va a ser el final del vídeo, así que es mentira. Así que chau. ¡Ay! ¡Nada! Espero que el vídeo te haya gustado. Vale, sería muchísimo que te suscribas, dale like, compartir, comentar y nada más. Adiós. ¡Suscríbete!